Si usted lo cree, puede tomar su lugar. Mi nombre es Alfredo. Si no me conoce, soy uno de los pastores asociados aquí en Iglesia Community y es un privilegio poder llevar la Palabra de Dios. ¡Feliz Año Nuevo, señores! ¡Wow! Póngalo en el chat. ¡Feliz Año! ¡Qué rico que empezamos un 2022 con muchas expectativas de lo que Dios va a hacer! ¿Hay alguien expectante aquí de lo que Dios va a hacer en este año? Pero si tú eres como yo, tenemos que entender una cosa, ¿verdad? Que el Año Nuevo no se trata de un acto de magia. ¿Está conmigo? Pero hay que ser honestos, hay que hacer cosas, hay que vivir cosas, hay que cambiar cosas para que nosotros podamos tener un buen año. Muchas veces nuestro problema es que tenemos conceptos, diga conmigo conceptos. Y es así como que termino el año y ya pasé para el otro, ¿verdad? Así, 2021 y ahora 2022 y todo va a cambiar. Pero en realidad nada ha cambiado más que la fecha. Pero hay algo, una ventaja que tenemos al cambiar de años, es que como que el chip por dentro nos dice, vamos, si se puede. Hay como una esperanza nueva, hay como un feeling, ¿verdad? Una sensación de esperanza. Y de eso hay que aprovecharnos, de que este año sí es una nueva oportunidad. Claro que la es, claro que la es. Pero tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer algo. La palabra de Dios nos dice que vamos a ser transformados por medio de la renovación de nuestro... Vamos a ser transformados, diga conmigo transformación. ¿Cuántos quieren transformación? Yo quiero ser la mejor versión de mí en el 2022. Así, flaquito, pelón y guapo. Mi esposa eso dice, ya no sé, hasta ahí llego nomás. Yo quiero la mejor versión de mí. Claro que sí. Pero entonces la palabra me habla de transformación en romanos. Y me dice, vamos a ser transformados, pero dice, por medio de la renovación de nuestra mente. O sea que cada cambio empieza, ¿a dónde? Acá. Y cuando está acá, en nuestra mente, pasa a nuestro corazón. Y nuestro corazón pasa a la acción. Pero todo comienza en la mente. En mi familia hay un dicho, todo está en la mente. Y aunque no es en este contexto, y nos da risa porque así lo decimos, pero es que es cierto. Todo cambio comienza acá, con un pensamiento. Y me gusta el versículo en romanos porque habla de cambio, de transformación, pero nos dice, hey, renuévate. Diga conmigo renovar. Diga conmigo renovación. Hoy quiero hablarte, en el primer domingo del 2022, de los ritmos de renovación. Ritmos de renuevo. Quiero que lo digamos juntos. Diga ritmos de renuevo. Ahora, somos muy familiarizados con los dos términos. Ritmo y renovación. Renuevo. Son términos comunes para nosotros. ¿Algún latino hoy aquí? Y bueno, yo soy salvadoreño, de nacimiento, colombano. Ahí lo voy a dejar. Colombiano de corazón iba a decir. Yo nací en El Salvador y bueno, pues en El Salvador no somos muy conocidos por el ritmo. ¿Verdad? Para serles honesto, pues yo soy terrible bailar. O sea, ¿verdad? Dos pies izquierdos, dice. ¿Alguien conmigo? ¿Alguno de dos pies? Mire, los hermanos con dos pies izquierdos. Hermanas. Salvadoreños no. Bueno, los salvadoreños no, ¿verdad? Pero el latino como tal, pues conocido por el baile, por el ritmo, ¿no? Colombia, viva Colombia, Colombia, Colombia te quiero tanto. Dice la canción nueva de la película esa. Híjole, y uno aquí, ¿verdad? Y llega y cuando nos pone ahí, Pastor Chris nos pone una canción medio, medio así como con tono latino. Y a uno, ¿verdad? Ok, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Y empieza uno a moverse porque llevamos el ritmo, dicen, que el latino lleva el ritmo en la... Oh my goodness. Y entonces yo me casé con una colombiana. Y los colombianos son conocidos como por el ritmo, ¿no? Como les gusta la cumbia, bueno, la bachata, no sé, pero no, la señora dice, la salsa, el merengue. Entonces usted me decía a mí antes, un... ¿Báiles y una salsa? Y yo era así. Y un merengue. Mire, cuando yo fui al prom con Stephanie, porque yo la llevé al prom recién llegado, ya andaba haciendo mis movidas, mis ritmos de... Y obviamente aquí en Estados Unidos fuimos al prom, la llevé, esto fue medio prom arreglado, eso se los cuento otro día, pero ahí estaba yo, con Stephanie. Recién la conocí y la llevé al prom. 15 años después, como que funcionó la movida, ¿no? Pero bueno, estamos bien, cumplimos 15 años de casado este pasado diciembre, ¿verdad? A punta de ritmo, señores, a punta de ritmo. Y entonces llego yo al prom y todo, y bueno, pues en el prom hay música, pero toda la música que pusieron era música americana, era hip hop, que estaba como bien pegado, no le voy a decir cuándo fue eso, para que no esté sacando conclusiones de la edad de su servidor, pero... Y bueno, pues nosotros ahí en la mesa platicando, y ponen la única salsa de la noche. Y usted sabe, resonaron las bocinas, ¿no? Y la salsa, yo dije, ya no fuimos a bailar con Stephanie, ¿verdad? Y qué si Stephanie dijo, no, este pobre salvadoreño no va a tener nada de ritmo, y se fue con uno de los otros amigos a bailar salsa. Y a mí me pusieron con la escolta. Claudia se llamaba. Claudia, si nos estás viendo, gracias por marearme tanto ese día. Porque Claudia no sabía bailar tampoco. Entonces lo que yo hice ese día fue dar vueltas. Entonces era salsa, era así. Ya después de la tercera vuelta, yo ya no daba el ritmo, no, no, no me dio. Y Stephanie... Y el merengue después... Total, no sigo bailando porque puedo ofender a alguien aquí. Estamos familiarizados con el ritmo, de verdad que sí. Lo llevamos en la sangre, nos gusta. Y el renuevo, la renovación también es un tema muy cotidiano para nosotros. Sabemos que renovarse es ver una restauración. Pero quiero hablarte hoy del ritmo del renuevo. O sea, ¿qué ritmo tú y yo podemos tener para renovarnos en este año? Hemos declarado el año 2022 un año de renuevo. Y quiero darte la definición de renuevo primero, la va a tener ahí en la pantalla. Renuevo significa, según el diccionario, hacer como de nuevo, una cosa, o volverla a su primer estado. Restablecer o reanudar, reanudar, sí, ¿verdad? Una relación o una cosa que se había interrumpido. Se me fue hasta el aire con el movimiento de salsa que... Fuera de ritmo, dirían algunos, ¿no? Dice, reanudar o reemplazar una cosa. Pero el diccionario urbano, en inglés, lo tradujimos, se refiere al renuevo como reemplazar o reparar algo que está desgastado, algo que está deteriorado, o algo que está roto. Y si somos bien honestos y ponemos los últimos dos años de nuestra vida, quizás podrían caer en la categoría de necesita renuevo. No sé si alguno de ustedes en estos dos años se ha sentido desgastado, se ha sentido deteriorado, de pronto te ha sentido roto por algo que perdiste o por algo que pasó. Y cuando hablamos del ritmo, del renuevo, es ver cuáles pueden ser las acciones en este nuevo año que tú y yo podemos tomar para renovar esas áreas de nuestra vida. Dicen por ahí, dicen por ahí, hablando de ritmo, ya se la saben, que una buena vida es una vida, a ver si alguien sabe, balanceada. ¿Lo he escuchado antes? Que para tener una buena vida nosotros tenemos que tener un balance. Ahora, yo quiero ejemplificar esto, porque vamos a hablar de ritmos de renuevo. Pero a nosotros se nos enseña que una buena vida es una vida balanceada. Entonces yo quiero ejemplificar, a ver si Jonathan aquí me va a ayudar. Estos libros representan áreas de nuestras vidas. Estos libros representan áreas de renuevo. La esposa, la familia. Ahí estamos. ¿Estoy bien? Dígame si no... No, a dónde, mi hijo, si a la otro pie ya no me caigo. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy tratando de balancearme. Aquí están mis finanzas, mi empresa, mi familia, mi esposa. y aquí estamos tratando de... ¿Y algo se? Se cae. Nos han enseñado a balancearnos en la vida. Y que una vida exitosa es una vida de balance, pero en realidad la vida es más ritmo que balance. La vida es más ritmo que balance. Quiero enseñarle un video, lo grabamos esta mañana, para ejemplificar un poco más cómo la vida se ve con ritmo. Póngale atención ahí. Ahí salimos de la casa. Ahí vamos, como a 50 millas por hora. ¿Y ahí? ¿Qué pasó ahí? Alto. Sigo. ¿Qué pasó ahí? Rojo. Uy, qué suertudo. Ah, no, no se lo tiró. Y ahí vamos. Muy bien. Semáforo. ¿No? Semáforo. Pausa. Sigo. No sigo. Verde. Sigo. Muy bien. El conductor iba como a 70, pero... La vida es más de ritmo. Aquí está el problema con el balance, mi querida familia. Es que el balance nos vende una narrativa de igualdad. Tengo que lograr igualdad en todas las áreas versus el ritmo nos habla de armonía. ¿Qué diferencia es la igualdad a la armonía? Igualdad es tratar de darle a todo al mismo tiempo el mismo nivel de atención, pero sabemos que eso es imposible. No se puede y vivimos la vida tratando de balancear cuando Dios nos demuestra a través de su creación que la vida es más de ritmo que de balance. La vida se ve más así. Muchas veces, si estamos en el automóvil, es un ejemplo perfecto. ¿Usted cree que podemos ir a 70 millas por hora todo el tiempo? ¿Sí o no? No se puede, ¿verdad? Si fuéramos tú y yo a 70 millas por hora, en todo tiempo estaríamos en las noticias en la tarde. Porque nos tiraríamos todos los semáforos en rojo y muy seguramente vamos a causar un accidente. Porque no podemos ir al mismo ritmo. Hay que parar en el semáforo, luego hay que volver a arrancar, luego hay que volver a parar, luego hay que volver a arrancar. Diga conmigo ritmo. La vida se ve más así. ¿En qué momento le metemos a 100 millas por hora al negocio? ¿Y en qué momento tenemos que parar? ¿En qué momento le metemos 50 millas a la familia? 50 millas por hora. ¿En qué momento tenemos que parar? ¿En qué momento vamos a 75 en la avenida de las finanzas, de los negocios, de la familia? ¿En qué momento le ponemos el paro? La vida es más de ritmo que de balance. ¿Está conmigo? El autor Adam Grant, que es un psicólogo y profesor de la universidad, lo pone de esta manera. Dice, El tratar de vivir una vida balanceada establece una expectativa poco realista de mantener diferentes roles en un equilibrio constante. En cambio, debemos esforzarnos por mantener el ritmo de la vida. Cada semana tiene un patrón repetido de ritmos. Trabajo, familia, amigos, salud, pasatiempos que varían en acento y en duración. El balance te dice, dale igualdad a todo. El ritmo te dice, dale armonía a todo. Me encanta porque el concepto de tener un ritmo es poder dar lo mejor en cada espacio, en cada momento. Si estás con la familia, tu ritmo es a 100 por hora en ese momento. Y puedes dar todo de ti. Yo puedo dar todo de mí en ese momento. Cuando estoy trabajando, yo puedo dar todo de mí porque Dios me da las fuerzas y me las renueva todos los días para yo poder dar lo mejor de mí. Y así en cada área. Dígame si no tiene un poco más de sentido. Que si en vez de estar buscando igualdad en el balance, logramos encontrarle el ritmo a cada área de nuestra vida. Así tratamos de vivir nosotros. De verdad se lo digo. Y no es fácil porque es muy, muy, muy fácil caer en la trampa. Que si estoy con la familia, sigo trabajando. Que si estoy trabajando, estoy distraído en el entretenimiento. Que si estoy en el entretenimiento, estoy preocupado por cómo voy a pagar la renta. Etcétera, etcétera, etcétera. La vida es más de ritmo que de igualdad y de balance. La vida no se trata de igualdad, sino de armonía. Cuando algo no está en armonía, sentimos que nuestras vidas están fuera de ritmo. Oro que en el 2022 nos podamos comprometer a vivir ritmos de vida que nos lleven a ser renovados diariamente. La palabra lo promete. Lamentaciones 3.23 dice, grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Salmos 23.3 dice, él renueva mis, él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. El Señor quiere renovar nuestras fuerzas y guiarnos para la gloria de su nombre. Dios quiere que nosotros tengamos un approach, ¿cómo se dice eso en español? Un acercamiento, gracias, a la vida de una manera integral. Pedro lo dijo así, yo quiero que tu alma prospere como prospera el resto. Yo quiero que tú prosperes, que te vaya bien en todas las áreas de nuestra vida. Pero no es por arte de magia, yo estoy hablando de un proceso integral, un proceso intencional en el que tú decides vivir en ritmo tu vida y no simplemente tratar de balancearla. Hoy quiero compartirte tres ritmos para poder renovarnos en el 2020. ¿Está listo? Primer ritmo, primer ritmo, el ritmo del descanso y la restauración. Y quiero hacer esta nota porque con esto no te estoy diciendo no trabaje, sea perezoso, vaya a dormirse o duerma más. No, hay un ritmo de trabajo, ¿está conmigo? Hay un ritmo de trabajo, hay un espacio en nuestro ser que Dios nos da la fuerza para poder producir y trabajar con todo lo que tenemos, con todas las fuerzas, pero para todo hay un espacio y hay un tiempo. Y así como hay tiempo para el ritmo de trabajo, hay un tiempo para el ritmo de la pausa y de la restauración y del descanso. Hablo del descanso interno, el poder descansar en Dios, de encontrar prácticas en nuestras vidas que van a traer descanso a nuestra alma. Nuestra cultura hoy en día está esclavizada con el hacer. Dice la canción por ahí, work, 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 se la sabe. Trabaje, 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 trabaje y trabaje. Es más, se nos ha enseñado que tenemos que trabajar para poder descansar. Tengo que producir para poder irme de vacaciones, por ejemplo. Trabajo, trabajo, trabajo y luego descanso. Pero qué tal si hoy hacemos un challenge a ese pensamiento y decimos, ¿por qué no más bien descanso para trabajar? Están muy callados aquí, por eso en el chat no sé cómo están, pero están muy callados aquí. ¿Qué tal si salimos del status quo que nos ha enseñado culturalmente a decir, trabaje con todo lo que queme este como pueda y ahí después busque donde puede descansar? ¿Qué tal si entendemos cómo hay ritmos de parte de Dios en su naturaleza? Por ejemplo, las mareas, ¿no? La marea alta, la marea baja. ¿Sí? ¿Conmigo? La luna, el sol, las estaciones, menos en la Florida, ¿verdad? Porque aquí se le olvidó el ritmo al Señor. Nos dejó el verano todo el año. Las estaciones es un cambio constante, vemos el ritmo de Dios, vemos que Dios trabajó, descansó. Y yo siempre me he puesto a pensar eso, dice que Él trabajó, ¿sí? Seis días, ¿no? En la creación del mundo y el séptimo lo descansó. Entonces uno dice, ay pastor, pero trabajo, 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 descanso. ¿Y qué estaba haciendo Dios antes del día uno? No sé, lo que sí sé es que Dios tiene ritmo. Yo sé que Dios tiene ritmo y que nos creó a ti y a mí con ritmo. La palabra nos enseña del día de reposo, está en los diez mandamientos, ¿sí o no? El día de reposo fue creado por Dios para ti y para mí, para Descan, para Descan. No estoy hablando de tomar vacaciones, estoy hablando del descanso interno, también físico. No me malinterprete, por supuesto que sí, debemos de descansar. Porque un carro no puede ir a 70 millas por hora, todo el tiempo se va a estrellar. Nosotros no podemos ir a 70, 80, 90 en la búsqueda del sueño americano, tratando de comprar la casa, tratando de comprar el carro, tratando todo el tiempo sin parar. Nos vamos a estrellar. Si es que no nos hemos estrellado ya, algún estrellado aquí, yo levanto las dos manos, mire, todo levanto aquí. Porque el afán de la vida nos lleva a buscar más. Pero si entendemos que hay ritmos donde Dios nos permite descansar, pausar y Él restituye nuestras fuerzas. El salmo 62, 1 dice, solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Wow, yo creo que esa palabra es para alguien hoy aquí. Solo en Dios haya mi alma, descanso. Yo creo que hay gente hoy aquí que está muy cansada y desgastada en su alma. Quizás te estoy hablando a ti que dices, ya no, pastor este inicio de año no puedo más. Es que ha sido muy difícil. Es que es complicado, ya estoy cansado. Usted no sabe los problemas en el negocio. Pasamos un terrible 31, fue una pelea familiar, el 24 fue espantoso. Dices, estoy cansado, ya no puedo más. Dios te está diciendo hoy que en Él puedes encontrar el renuevo que necesitas. Que tu alma puede buscarlo a Él. Que hay esperanza en Dios. Que no es fácil. For sure. Inglés sin barreras. No es fácil. Pero Dios está disponible. El ritmo del descanso y el ritmo de la restauración. ¿Cuándo fue la última vez que en realidad te tomaste un tiempo de descanso? Y no estoy hablando de un tiempo de vacaciones, porque a veces uno va a las vacaciones y dígame usted si no, ¿viene uno más? Si no decimos, hay que tomar vacaciones de las vacaciones, o no, siempre andamos diciendo eso. Hay que tomar descanso de las vacaciones, porque uno viene, se fue a los parques en Orlando, ¿verdad? Típico. Oh my, llega uno muerto. Pero te estoy hablando hoy de la restauración que Dios te da cuando tomas, no tomas, sino you take. Se me salió el salvadoreño, disculpe. Cuando tú tomas un tiempo para descansar, si tú ves los mandamientos, Él nos mandó a descansar una vez a la, una vez a la. Pero muchos trabajamos los siete días de la semana sin parar, tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas seguidas. Pero pastor, hay que proveer. Yo te diría entonces, pero hay que confiar. Porque ¿quién provee? ¿Tú o Dios? El pasado mes de enero, hace un año, con mi esposa y mi familia, decidimos juiciosamente, esa es una palabra, de manera juiciosa, empezar a respetar el día de reposo. El día de reposo, un día a la semana, dedicándoselo al Señor, sin trabajar. Ay, usted es fácil, pastor, porque va a la iglesia, ¿no? Viera que a veces quiero agarrar el teléfono y tirarlo al infinito y al más allá. Porque no para el teléfono. Llaman bastante seguido ustedes, ¿eh? Llaman seguidito. No, no es eso. Le voy a decir, ha sido muy difícil, pero lo hemos logrado. Que hay 24 horas a la semana donde decidimos reposar, hacer cosas que llenen nuestra alma, nuestro cuerpo físicamente, un renuevo de nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente y de nuestro espíritu. Y estamos enseñándole a los niños que lo hagan así. Hoy te invito a que cambies la mentalidad de balance por la mentalidad de ritmo, porque este año será el mejor de tu vida, sin duda alguna. La vida es más ritmo que balance. El segundo ritmo que te quiero compartir es el ritmo de la conexión. Hay que descansar y Dios te va a restaurar, es su promesa. El ritmo de conexión, lo que consumimos, producimos. El aceptar que somos seres relacionales, nos lleva a entender que es más importante con quién vivimos que en dónde vivimos. Nos llega a entender el poder que un abrazo tiene, el poder que una conversación tiene, el poder de abrir nuestro corazón, relaciones de personas en nuestra vida que llenan nuestra alma. Hoy te invito a que busquemos a tener ritmos diarios para conectar con nuestra familia. Con tu cónyuge, con tu hijo, con tu padre, con tu madre. Pero es que en la búsqueda del balance, perdemos el ritmo. Y cuando estamos buscando el balance, si usted se dio cuenta, yo estaba preocupado en que no se me cayeran los libros, no en avanzar, no en poder caminar, no en poder ser intencional, no en poder buscar el renuevo que Dios tiene para mí. Y muchas veces eso nos hace dar por sentado a las relaciones que tenemos en nuestra vida. Uno de los peores errores que tú y yo podemos cometer es dar por sentado o tomar por sentado a las relaciones que Dios ha puesto, especialmente en nuestra familia. Lo hablamos todo el mes de diciembre, encuentra tu paz, ¿verdad? Y una de las predicas fue, ¿qué te puede quitar la paz? Y hablamos del poder de la ofensa. Y la persona más cercana a ti tiene el poder más grande de ofenderte. Pero es esa persona más cercana a ti, la que Dios va a usar para hacerte crecer en tu vida. Mira, las relaciones no son perfectas, nosotros no tenemos una familia perfecta, pero ni cerca, pero hemos aprendido poco a poco que podemos ir al ritmo del cha-cha-cha. Que a veces se tiene que bailar bachata en la relación y a veces no hay que bailar nada, que a veces hay que parar y dar espacio y entender que Dios es soberano. ¿Cómo están las relaciones hoy en tu vida? Estamos empezando el año y acabamos de terminar las fiestas y o te fue súper bien o, ¡ay Dios! No quiero ni imaginarme cómo le pudo haber ido en la fiesta. Muchas veces cuando estamos juntos se demuestra lo que hay en el corazón, ¿o no? Y uno dice, no, la pasé re mal. Pero vea la oportunidad que tiene porque Dios quiere sanar algo. Por eso está saliendo a la luz. El ritmo de la conexión. Tú sabes que no podemos ser los mismos con todos, las relaciones no pueden ser iguales, eso es balance. Ah, yo le tengo que dar igual a todo el mundo. No, busquemos el ritmo en las relaciones. Algunas veces vas a tener que pasar más tiempo con tu papá, algunas veces vas más tiempo con la mamá, a veces con uno de tus hijos, según cómo el ritmo de la vida vaya. Pero vas a poder encontrar éxito en ese ritmo porque vas a poder dar todo de ti a esa persona en ese momento. Pero yo te invito hoy, no tomes por sentado la gente que Dios ha puesto a tu lado. Si tienes algo que hablar, por duro que sea, háblalo. No estás solo, busca ayuda. Pero no dejes que esa relación se quede rota. Haz todo de tu parte para poder enmendarla. Y si no se puede, no se puede, eso no está en tu control. Pero que tu corazón esté sano. Porque un corazón sano produce un ritmo esencial y espectacular. Y la tercera cosa con esto termino. Primera de Pedro 3.8 Dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y sean humildes. Ese va con el punto anterior. El tercer ritmo es el ritmo de crear. Permita que tu vida, permite que tu vida hable. Recupera hoy tus sueños. Usa los dones que Dios te dio. El creador. Crear. Eso está como medio raro, ¿no? ¿Sabe por qué eso suena medio raro? Porque usted y yo, nosotros, estamos más acostumbrados a hacer que crear. La misma rutina de la vida nos lleva a hacer, en vez de ser. Hago, 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 hago y me convierto. No. Yo soy y hago. Y nosotros somos hijos del creador. ¿Tú sabes que tienes la capacidad de crear? Yo sé que algunos están diciendo, ¿qué le pasa? Ya se le fue. Los otros dos puntos estaban más bonitos. No, no, no. Tú tienes la capacidad de crear. El problema es que no crees que puedes crear. Ojo aquí. ¿Usted sabe la capacidad que tú y yo tenemos de crear espacios? Y crear ambientes. ¿Que tú tienes la capacidad de llegar a un lugar y que ese ambiente que quizás está muy pesado en la familia, tú tienes la capacidad de crear un ambiente distinto? ¿Que tú tienes la capacidad de crear ideas que Dios te ha dado y convertirlas en una realidad? Pero vivimos tan afanados, buscando el balance perfecto, que se nos olvida que la vida es más de ritmo. Que para todo hay tiempo en la palabra. Dice, para todo hay tiempo debajo del sol, Eclesiastes. Hay tiempo para coger esa idea y hacerla un negocio. Hay tiempo para eso. Pero el problema es que estamos más enfocados en el balance que en el ritmo. Jesús no vivió una vida balanceada, señores, amigos, hermanos. Jesús vivió una vida de ritmo. Jesús trabajaba. ¿Se acuerdan ese pasaje donde le decían, Señor, come algo, por favor? Te vas a morir. Y Él le decía, hay mucho trabajo por hacer. Diga conmigo ritmo. Pero después veías a Jesús en la madrugada, apartado con el Padre, orando a solas. Diga conmigo ritmo. Y luego veías a Jesús caminando, haciendo milagros. Pero después veías a Jesús cenando en la casa de alguien. Diga conmigo ritmo. Jesús no balanceó su vida. Jesús vivió una vida armoniosa. Una vida de ritmo. Paso de acción. Conmigo. Terminemos hoy. Primer paso de acción. En el ritmo del descanso y la restauración. Te invito a que hagas un inventario de tu día. Que contestes la pregunta, ¿en qué ocupo mi tiempo? ¿Qué practicas? ¿Qué personas, lugares le suman a tu vida? ¿Quiénes le restan a tu vida? ¿De pronto alguno de ustedes necesita desintoxicarse de la tecnología? Voy a dejar un poquito de espacio para que estamos tan conectados que estamos desconectados. De pronto tienes que tener conversaciones de corazón a corazón. De pronto tienes que empezar a respetar el día de reposo y confiar que Dios te va a proveer en seis lo que tú puedes proveer en siete. Date permiso de salir, a caminar, de reírte. Crea momentos con tu familia de diversión. Siéntate a la mesa, coman juntos. Eso te da descanso. ¿Sabe que la pandemia nos quitó mucho? Pero nos regaló mucho también. Algo de lo que yo más atesoro es podernos sentar a la mesa con mis hijos y en la pandemia lo logramos hacer. Así sea una comida al día. Te invito a que hagas eso. Mire, hay un refresco en el alma. Nos renueva, nos restaura. Es un ritmo, pero hay que trabajar. Eso no se da sino más porque estamos ocupados. Todos tenemos horarios diferentes. Pues arregle su horario. Podemos confiar en Dios. En el ritmo de conexión, restaura las relaciones quebradas. Empezando contigo mismo. Algunos de nosotros no creemos ni en nosotros mismos. ¿Cómo vas a poder renovarte si no crees en ti mismo, en lo que Dios creó en ti? Algunos tienen que perdonarse a sí mismos. Lidera tus relaciones con vulnerabilidad. Sé el amigo que tú deseas ser o tener. Sé el amigo que tú deseas tener. Ten las conversaciones difíciles. Decide estar presente. Mira a la gente a los ojos. A mí mire, me ha pasado tanto. La gente está hablando. Sí, lindísimo. Y la señora está aquí, ¿verdad? Ay, perdón. Y Stephanie me dice, los ojos. Sí. Hay una conectividad cuando vemos a los ojos. Le estamos diciendo a la... No se siente incómodo que lo estoy viendo a todos los ojos, por favor. Hay una conectividad. Te estoy diciendo, estoy... Me voy a caer por estarlos viendo. Estoy aquí, estoy presente. Dios está contigo en este año 2022. Y Dios te va a llevar a donde quieres ir. Hay una conectividad. Dios está trabajando en tu familia. Y vas a ver restauración y renuevo en este año. Es diferente. Yo pude haber dicho eso al aire. Pero se lo dije a él. A los ojos. Dios quiere traer renuevo y restauración. ¿Qué tienes que hacer para estar conectado? Y el último ritmo de crear las cosas como si las hicieras para Dios y no para los hombres. Aprende algo nuevo este año. Vuelve a soñar. Tocas nuevas puertas. Recupera tu pasión. Conoce tus dones, tus talentos. Levántate cada mañana y dile al Espíritu Santo. Hoy vamos a tener un día espectacular. Porque somos creadores. Pues crea expectativas. Y ten fe. Porque la vida, señores y señoras, amigos, amigas, hermanos. La vida es más de ritmo que de balance. ¿Cuántos reciben esta palabra hoy? Muy bien.